Este se muestra completamente abatida tras recibir los primeros resultados de las pruebas hormonales a las que se sometió. La jefa de la UFAM, ve como se les fuma su sueño de ser madre y así se lo hace saber a Miralles, quien trata de animarla. Tras lo ocurrido con Eva, Fernando Quintero se muestra muy preocupado, ahora que el negocio de armas está creciendo. El empresario necesita rápidamente una tapadera ante el posible cierre de la mensajería. Por ello, la intención de Murillo de vender la joyería llega en el mejor momento. Tras el atraco, el empresario no se encuentra con fuerzas para seguir regentándola y la pone a la venta, momento que aprovecha Fernando para hacerse con ella será su tapadera. La relación entre Iván y Lara está muy tensa. La inspectora ya no es capaz de ver a Iván como antes, pues no consigue poner punto y aparte con respecto a su infidelidad, por lo que decide terminar definitivamente su relación con él. Más tarde, Bremón comunica a Miralles que su traslado ya es oficial. El comisario debe abandonar la comisaría de forma inmediata. Además, le informa que desde jefatura enviarán a un nuevo inspector jefe, Félix Durán. Finalmente, Néstor se reincorpora a comisaría y hace de nuevo binomio con Lidia. Les tocará investigar un asunto que toca a la oficial muy de cerca, este se muestra completamente abatida tras recibir los primeros resultados de las pruebas hormonales a las que se sometió. La jefa de la UFAM, ve como se les fuma su sueño de ser madre y así se lo hace saber a Miralles, quien trata de animarla. Tras lo ocurrido con Eva, Fernando Quintero se muestra muy preocupado, ahora que el negocio de armas está creciendo. El empresario necesita rápidamente una tapadera ante el posible cierre de la mensajería. Por ello, la intención de Murillo de vender la joyería llega en el mejor momento. Tras el atraco, el empresario no se encuentra con fuerzas para seguir regentándola y la pone a la venta, momento que aprovecha Fernando para hacerse con ella será su tapadera. La reventa... La reventa... La reventa... CC por Antarctica Films Argentina